Bueno, un día realmente misterioso, pero llegó el día de la verdad. Se definen las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuatro años más de Trump o llega Biden? A esta hora no podemos saberlo. No. Bueno, pero, digo, tengo una moneda. Pero nosotros no votamos. No, ya sé, pero la moneda nunca se equivoca y tendremos la primicia absoluta del ganador. Ándale. Bueno, cara Trump, seca a Biden. Perfecto. ¿Va? Ándale, 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 ándale. Ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros. Y ustedes son muy bienvenidos a la cuatro milésima, octo, gentésima, sexto, agésima, séptima emisión de En Caso de Gran Mundo C desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicó a la gran red de redes hispanos. Pero antes les saluda el pirata y 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 el pirata que le adivina cuán largo será el invierno. Bueno, de la familia del pulpo que le vaticinaba cuál era la final de fútbol. Sí, de la misma familia del orangután que le da besos a las turistas en el parque, no adivina nada, pero no importa. De la banda del perico que le adivina a usted el porvenir en cada lugar del mundo. Bueno, cuate, suponemos, del brujo mayor, de la elefanta Nelly, del pulpo Paul, de Nostradamo, del astrólogo búlgaro, tuvimos al oso Buyan. Tuvimos al oso, ¿y el oso qué dijo? El oso, ahora vamos a ir a lo que dijo el oso en un día de mucha tensión. Por supuesto que el oso, lo que le consultaron fue quién gana las elecciones de Estados Unidos y Norteamérica. Elecciones que se están desarrollando en el día de hoy. Exacto, quizás usted lo está escuchando de noche y ya terminaron. Ya terminó, ya sabe, a lo mejor está muy triste, a lo mejor está feliz, a lo mejor no sabemos en qué basa su tristeza o su felicidad. Pero ahí estará el resultado entre demócratas y republicanos, entre Joe Biden y entre Donald Trump. Pero lo importante aquí no es eso, porque hoy estamos en el día que en realidad es culminar un largo proceso. Porque yo creo que casi toda la gente ya había votado en Estados Unidos, hubo muchísimo voto anticipado. Así que bueno, pero conocer institucionalmente los resultados siempre es una emoción. Institucionalmente tenemos al oso Buyan. Originalmente nosotros pensamos que era el oso O'Brien. Pero el oso O'Brien, hubo problemas con el oso O'Brien. Entonces el oso Buyan es un oso famoso por sus predicciones, que siempre lo tienen para chingadeas. ¿Quién va a ganar en la liga de base? ¿Quién va a esto? ¿Quién va a lo otro? Bueno, ahora vaticinó sobre las elecciones de los Estados Unidos para ayudarlo al oso, porque el oso no le habla, el oso no le gesticula, el oso no le señala. Hay que ponerle, como a toda esta Joe de animalitos que dije, algo, ¿no? Entonces le colocaron dos sandías. Dos sandías. Una tallada con el disque rostro de Biden y otra tallada con el disque rostro de Donald Trump. Y señoras y señores, el oso Buyan se inclinó por la sandía Joe Biden. Un claro oso demócrata. Claro. Podríamos estar inclusive ante un democratoso. Un democratoso. No, democratoso que ha inclinado su voto por Joe Biden. Veremos, veremos, veremos. Veremos qué pedo con el oso. Veremos qué pedo con el oso. Por eso, señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzado por una vez, con feliz espacio cósmico, ser capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ¿cómo está, Capi? Así estamos, viviendo este 3 de noviembre 2020, Estados Unidos de Norteamérica, presidenciales, USA, Trump, Biden, Biden, Trump, demócratas, república, demócratas. Muchas más cosas que se juegan también en el Senado y demás. Bueno, pero ahora vamos a la nota del corazón, mezclada con nota policial, mezclada con el power del periodismo. Ándale. Vieron, el periodismo a veces pone, saca candidatos, coloca presidentes, genera renuncias a cargos, tiene mucho poder. Por algo le dicen el cuarto poder. Bueno, el actor estadounidense Johnny Depp entró en juicio con muchos medios de comunicación, por lo que fue de público conocimiento su relación con su ex esposa Amber Heard, donde ella lo acusaba de golpeador. Todos los medios de comunicación se hicieron ecos de la denuncia de ella, al final resultó ser a la inversa. Y bueno, entonces Johnny Depp fue por los juicios como para resarcir su buen nombre. Juicio contra The Sun, año 2018, comenzó el juicio contra The Sun, no sé llamarlo aquí, no sé llamarlo, no sé, un medio de comunicación así explosivo, amarillista, bien así, bueno. Perdió Johnny Depp. No mames. Perdió, perdió. El juez escribió. Porque la noticia en ese momento era. Porque la noticia en ese momento era esa. Y además, justamente el juez dijo que el diario británico Sensacionalista, según el juez, publicó algo sustancialmente verdadero. Totalmente. Que era como que, es como que yo te diga, a ver, cabrón, golpeaste mi puño con tu rostro. Así no, así no, ¿eh? Sí. Entonces, o sea, evidentemente soy, pero bueno, pero digamos que se movían unas líneas donde no faltaba la verdad. No, claro. Había violencia intra. En ese momento. Y en ese momento el diario se dedicó a publicar la información que tenía. Todo muy debatible, pero el peso del periodismo británico en un estrado británico pesó más que Johnny Depp. Pero luego, las costas y todo eso. Lo extraño porque Johnny Depp no salió por todos lados diciendo mentiras. No, por ahora lo que está recuperando es tratando de ver si se le pueden resarcir la imagen. Totalmente. Porque además una imagen muy dañada por todos los medios de comunicación internacionales es complicada. Pero más allá de todo eso, lo que quería destacar era cuando uno ve actores multimega millonarios o artistas que dicen, no, ¿cómo que terminó la pobreza? Póngale. ¿Cómo puede ser que un güey que firmaba contratos de millones de dólares por sonreír a cámara dos segundos? Bueno, estas son las cosas, todas estas cosas son las que haces que pierdas un chingo de lana. Este juicio que encaró Johnny Depp contra The Sun, bueno, las costas y demás van a cargo de Johnny Depp. Los abogados cobran, cobran todos. Todos, todos. Pierde Johnny. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, Ian, la muda. Sí que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa? Bueno, Efecto Bolsonaro, Efecto Bolsonaro que está siguiendo de cerca las elecciones del día a día en los Estados Unidos, Brasil Make a Game, como es de todo el pedo. Bueno, está como una fanática de BTS viendo una presentación en vivo, le va la vida aquí en estas elecciones del cabacho. Pero bueno, más allá cuando decimos, bueno, un candidato más o menos, bueno, luego termina la presidencia, se va la chingada, el pueblo pone, el pueblo quita, como dice Andrés Manuel y demás. Pero hay otros efectos. Mire esto, el efecto Bolsonaro, miles de policías, militares y agentes de seguridad aspiran a ser electos en las municipales de Brasil. Lógicamente, en Valentonado dicen, pero no, aquí el barrio nos respalda, nos respalda Bolsonaro, así que podemos tener militares, policía, de la policía federal, retirados, fuerzas de seguridad y todo eso. Que en realidad son geniales para fuerzas de seguridad, como políticos, digamos. No hay, históricamente, no hay, me está mirando Vladimir Putin muy serio. Claro, sí, claro, porque del otro lado también tenemos. Sí, perdón, no estoy hablando de usted, qué medio todo esto, qué miedo todo esto, son efectos de miedo. Nada más y que veros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico. Venga, Mico, en este, qué dice, Mico. Mico, fantástico, mire, vamos a hacer una cosa porque yo ya estoy harto de que en todas partes haya animalitos que vaticinan al futuro. León, totalmente, usted es el animalito de la nave María Tijuana. Bueno, el animal, sí, de la nave, tenemos un chingo igualmente, pero bueno, queríamos no utilizarlo, sino que tenga su momento de fama usted. Hemos preparado dos plátanos, ah, que usted puede hablar y lo puede decir, no, pero queríamos más show. Son dos plátanos que tenemos aquí colocados, este plátano representa a Donald Trump y este plátano representa a Joe Biden. Y el plátano que usted elija, sin duda, será el ganador de la selección de Estados Unidos 2020. Mico, por favor. ¿Está preparado para elegir? Cuando usted quiera, elige. El Mico nos dirá el futuro. No manches. Se llevó los dos. Se chingó. Cabrón. Güey. Regrese. Se está comiendo. Puta madre. Ajá. El chango tenía hambre, eh. Chale. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y desechos cósmicos de dudosa procedencia. Todo en un equilibrio sumamente peligroso si no dispone de ninguna protección para manipular su contenido. Las pruebas realizadas arrojaron resultados tan variados como impredecibles. No le pedimos que sea responsable de nuestros actos, pero por favor, sea responsable de los suyos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Continuamos con estos especiales de historias místicas, historias terroríficas de susto y horror. Disculpe, Halloween ya terminó. Ah, sí. Lo que pasa es que llegó el señor Edric con sus historias clásicas. Ah, no, no, claro. Sí, sí, sí. Muy bien. El señor Edric de Perote, Veracruz. ¿Cómo está, señor Edric? Dice, hola, hermanos espaciales, navegantes del inframundo, pirata, lagarto, mudamico, capitán. Aquí el señor Edric reportándose en estas fechas tan especiales. Aquí hago mi juramento clásico en estas narraciones. Lo que aquí les cuento es para ustedes. Lo que aquí les cuento es verdad, porque lo escucho, lo veo y lo he vivido. Lo que aquí les cuento, lo transmito de aquellos que lo sufrieron y que al mirar sus ojos, certifico como cierta su experiencia. Bien. Mi tía Laurita, una de las hermanas de mi papá, nos ha contado que desde que ella tiene memoria siempre le han pasado cosas sobrenaturales. Como ver fantasmas, como sensaciones de temor, nostalgia, miedo, desesperación, acompañadas de un sinfín de actos que no encuentran explicación. Por ejemplo, que escucha voces, que escucha risas cuando está sola e incluso cuando estaba en compañía de otras personas. Esas voces nos dicen que recuerda, le hablaban directamente a ella, inclusive le decían su nombre. Con el paso del tiempo se fue acostumbrando a dicha cosa, pero en un tiempo de su vida, ya cuando era adulta, estos fenómenos se fueron intensificando, por decirlo de alguna manera. Mi tía construyó una pequeña casa donde vivió por un tiempo con su esposo, quien desafortunadamente dejó una vida difícil marcada en ella y mis primos, pues sufrieron de mucha violencia y esta terminó por destruir la relación realmente. Yo tengo recuerdos de cuando era niño y visitaba esa casa de mi tía y siempre, no sé por qué motivo, me parecía tenebrosa, sombría. Había una habitación en la parte más profunda de la casa que era un cuarto donde mis primos tenían sus juguetes y ese cuarto pequeño era muy, pero muy frío. Aunque había una ventana que daba al patio, el lugar, repito, era muy sombrío. Recuerdo jugar con mis primos en una edad entre 6 y 7 años y ellos me decían, si escuchas que alguien llora, no te espantes. Ya, continúa. Un anuncio que a uno le pone la piel chinita realmente. No, no está chido, pero bueno, uno estaba morro, a esa edad no me espantaban esas cosas, pues no había malicia para temer y aparte había adultos por ahí regularmente. En una ocasión sucedió que, jugando con mis primos, escuchamos un llanto desconsolado y mi primo Orlando dijo, ahorita se callan. Miren, vamos. Mi primo nos llevó hasta un ropero donde tenía la ropa guardada mi tía y nos dijo, siempre se calla cuando abro las puertas. Abrió las puertas y así pasó. Efectivamente, cayó el llanto. Sí, increíble. Fue ahí mi primer recuerdo de cosas raras que llegué a ver en esa casa. Con el paso del tiempo me consta ver sombras y cómo se prendían unas lámparas del buró sin explicación lógica. Para ellos, mis primos y mi tía, el sufrimiento de las cosas sobrenaturales que les pasaban venía de muchos fenómenos que los obligaban a vivir y estaban acostumbrados. Pero en alguna ocasión estos fenómenos parecían incrementarse de manera realmente peligrosa. Me cuenta mi tía que dormía con las luces prendidas pues muchas veces les movían la cama a horas de la madrugada y lo hacían a ella despertar. Hasta que en una ocasión despertó y vio claramente la sombra de una persona que se encontraba sentado junto a su cama y se llevaba las manos al rostro como en actitud sollozante. Regresaban los susurros y los llantos. La gota que derramó el vaso fue que en una ocasión mi tía y mis primos dormían en la misma cama pues así se protegían los unos a los otros. Pero los despertó de forma abrupta el sonido de alguien que corría por las escaleras. Mi tía, valiente, salió a ver qué sucedía asegurando que era una persona que tal vez había entrado a robar o algo así pero no había nadie. Esa noche se durmió y al día siguiente volvió a pasar lo mismo hasta que un día fue lo peor. Ella nos cuenta que dormían y que escucharon los pasos correr por las escaleras y de repente se escuchó un estruendo enorme. Un golpe fortísimo como si hubieran tirado la alacena. Pues me dicen mis primos y mi tía que claramente escucharon cómo caían vasos, platos, losa, todo el mueble como si lo hubieran volteado. De un golpe cuando bajaron a ver qué había sucedido. No había nada en el suelo, no había nada roto, no había nada tirado, todo estaba en su lugar. Sucedió que mi tía, desesperada, buscó quien la ayudara. De alguna forma acudió a brujos, a curanderos, a sacerdotes, a hacer limpias en la casa, nada, nada, nada. Todo acababa de la misma forma. Pero nadie imaginaba cuál sería la solución a todo esto. Ah, hay una solución, hubo una solución. Hubo una solución a todo esto. Ah, chale, chale, chale. Encarnada ni más ni menos que en esto. No manches, había un gato, güey. Un gato. No, madre. Pero no, no era el gato el que producía todo esto, sino el gato que liberó de todo esto a la casa sombría. Hacía los sonidos y que... El gato que hacía el desmadre. No, no. Al final, mi tía y mis primos llevaron a la casa una gatita a la que bautizaron con el nombre de Hagen. Esa gatita llegó a la casa de mi tía literalmente como si ya conociera la casa, caminando por cada rincón y por cada lugar. Mi tía nos dice que desde que la gatita llegó, todos los fenómenos desaparecieron abrupta y absolutamente. La gatita se dormía en la cama de mi tía junto a ella. De vez en cuando se escuchaba como hacen los gatos habitualmente, gruñir o mirar hacia el vacío de pronto, parando la cabecita y poniendo la mirada hacia un rincón oscuro de la habitación. Y ahí aparentemente tenía controlado todo ese mundo que nuestros ojos no lograban percibir. Así como empezó todo, todo acabó. Desde entonces han pasado ya tres gatitas diferentes por la casa. Todas se llaman Hagen y todas han hecho muy buen trabajo para que la casa dejara de ser sombría. Esta es la historia del señor Edith de Perote, Veracruz. Miedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Jalapa a Veracruz y llega la sanguichita. ¿Cómo está la sanguichita? Veracruz, un estado donde evidentemente las cuestiones paranormales ocurren por doquier. La sanguichita dice, espero aún alcanzar la colita entre el mame de Balloway. Sí, la alcanzo porque la jaló el señor Edith. Y todos muy agradecidos. Tenemos muchas más historias de este tenor que queremos radiar y compartir con todos ustedes. Bueno, hace 10 años, dice Sanguichita, a finales de octubre di a luz a mi primer hijo. Como era mamá primeriza y además no había tenido experiencia cuidando sobrinos o niños en general, me fui a pasar la cuarentena a casa de mi madre. Para que ya saben, mujer experimentada, da consejos, ayuda. ¡Mamá! Sí, mamá. Y entonces esto fue en un pueblo cercano a Jalapa llamado Chilto Jack. Bueno, la cuestión es que una fría noche de octubre, apenas cayó la noche, mi bebé empezó a llorar. Yo hacía de todo para calmarlo, pero no paraba, no se detenía en su llanto. Así nos dio la madrugada, él llorando y yo cansadísima, agotada. Vio a esa edad a los niños o que están dentando o que una fiebre o que se sienten mal. No hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo. O que gases o que esto. Tiene hambre. Tiene hambre. Nada, cuando el niño está fastidioso por algo que no lo puede comunicar y una como madre se desespera realmente. Y entonces hace todo lo posible, camina, va, lo sube, lo baja, lo coloca. Y así pasamos toda la noche hasta que dio la madrugada, él llorando y yo cansadísima. Entre dos y tres de la madrugada por fin quedó dormido el niño. Inmediatamente a mí también me venció el sueño, automáticamente. Sentí que no habían pasado ni cinco minutos. Cuando algo alertó, sin sentido aún en sueños, sentí una presencia extraña en el cuarto. Sí, en la habitación estaban apagados todos los focos. Solo el cristal de la ventana dejaba pasar un poco de luz de luna y hiena. Abrí los ojos y vi la silueta parada junto al portabebé donde estaba mi hijo. Al principio me pareció que la silueta era de un hombre, pero rápidamente cambió y vi que era mi madre. Ajá. Bueno, supuse que mi vista me había jugado una mala pasada simplemente, así que solo le hice señas silenciosas de que no despertara el niño y saliera rápidamente del cuarto. Entonces la silueta empezó a caminar rumbo a la cocina y se perdió. Ajá. Bueno, a la mañana siguiente, a la hora del desayuno, yo le dije a mi madre, casi reclamándole, que por favor, ¿por qué había entrado al cuarto del niño cuando el niño estaba durmiendo con lo que había costado dormirlo aquella noche? Que por favor no volviera a hacer eso porque lo podía despertar. A lo que mi mamá respondió, yo no desperté en toda la noche, hija. Ahí sí se me puso la piel chinita, me corrió un escalofrío y dije, pues entonces ¿quién? Hasta aquí mi relato nave, tengan feliz Halloween y hayan comido tamalitos, días de muertos, besos, dice la sanguichita. Un beso grande para la sanguichita, con cosas que quedan sin explicación y que luego tampoco tratamos de buscársela demasiado. No, mejor así, ya pasó. Llega señoras y señores desde Tarija, Bolivia, Violeta Soñadora. ¿Cómo está, Violeta? Quería contarles que no salgo de mi casa desde marzo por toda la pandemia, esto, lo otro y las cuestiones de la vida, ¿no? Y pues claro, no se puede estar saliendo. No, claro, pero por un buen rato, yo por un buen tiempo tuve mucha ansiedad y miedo a la muerte, que se me hace mucho más tangible y cercana en estos tiempos. Ya todo el mundo hablando de la cifra de muertos, de lo que está pasando aquí, de cuidado allá, de que hay gente en las calles, de que la chingada. Entonces, bueno, una que a lo mejor se pone hipersensible a esas cosas y no ve el otro lado, ¿no? Digo, hay mucha más gente que no está contagiada, mucha más gente que vive, mucha más gente que zafa de toda situación, mucha gente que le dan el alta de la enfermedad y mucho más. Pero bueno, una, lógicamente, por supuesto que hay que tenerle muchísimo respeto, hay que cuidarse, hay que todo, pero también está esta complicación dentro de la pandemia, que es entrar en ansiedad, entrar en miedos, en pánicos paralizantes y demás. Bueno, la cuestión es que ya tengo diabetes de tipo 1 desde los 14 años y asma desde siempre. Claro, bueno. Entonces, automáticamente, riesgo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo se llama eso? Personas de riesgo, grupo de riesgo, ¿no? Sí, no sale. Claro, marcada como grupo de riesgo. Algo tan banal como un sueño me ayudó a superar esta situación de angustia, de ansiedad. ¿Alguien más sueña que son literalmente otras personas? Ajá. No sé, a ver. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Ajá. Digo, no asiduamente, ella lo dice como... Ah, todo el tiempo. No, no sé si lo dice todo el tiempo, pero digo, alguien más sueña que son literalmente otras personas. Sueña es un sueño en el tiempo, o sea, no ha soñado. Pero bueno, a mí me ayudó mucho. Yo soñé que estaba en Egipto y que yo era un hombre viejo. Ah, no, eso es otro pedo, ¿no? Es como el pedo reencarnatorio o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, soñé que soy, no sé, un marinero escocés en la década de no sé qué. Póngale, póngale. O una mujer, no sé, política. Yo he tenido algún sueño así, pero no mucho. Sí, claro. No, yo no recuerdo. Soñé que soy otra persona, no recuerdo. Y además, tan otra persona. Claro, claro. O sea, aquí cambió de género, de edad, de lugar. O sea, un anciano egipcio. Ella es una mujer, no, joven, tarigenia. No sé qué sé. Soñar un anciano egipcio. Otro pedo. Bueno, yo soñé que estaba en Egipto y era un hombre viejo y estaba en un mercado vendiendo baratijas. Ah, chale. Era yo, ¿eh? A lo lejos vi una tormenta de arena que se acercaba a la ciudad y de pronto se materializó a mi lado un muchacho que parecía un viajero con sombrero y mochila al hombro. Ajá. Indiana Jones. Póngale. Usted se soñó en Indiana Jones, güey. Bueno, y estaba como... y le pregunté si había llegado mi hora. Ajá. Sí, y él me respondió, sí. Ajá. Mire usted. Entonces yo me recosté en el suelo con una sensación de vacío y le pregunté si me podía cantar algo. El muchacho se arrodilló, apoyó mi cabeza en sus muslos y cantaba mientras acariciaba mi cabeza de viejito y ahí yo me voy. Ajá. Sí, él se levantó apresurado y mi fantasma lo siguió. Le pregunté si se lleva algún recuerdo mío. Él se quita la mochila que resultó ser una calavera hecha de cajitas de cartón, abre una de ellas y me muestra la punta de mi dedo meñique. Nos sonreímos mutuamente. Ajá. Y luego se marcha. Al despertar tenía una sensación de paz infinita hasta que el día de hoy se mantiene, amigos. Qué chicón. Esa, toda madre, realmente. Chido sueño. Sí, chido sueño. Ajá. Y mejor aún, mejor aún, la sensación que ese sueño ha dejado en usted. Un beso enorme para Violeta Soñadora de Tarija, Bolivia. Un beso. Señoras y señores, llega la no tan santa de Santa Rosa la Pampa Argentina. ¿Cómo está? No tan santa. La no tan santa dice, primera vez que les escribo. Si me lo permiten, en otra oportunidad. Se lo permitimos. Les contará un poco más sobre mi nickname. Hoy estoy aquí para hablar de derechos respecto al conflicto que tiene Salma de San Luis, Argentina, con su mascota. Ajá. Disculpe, yo sé que llevamos todo al conflicto en estos tiempos que... Pero yo no la vi conflictuada, Salma, como diciendo, aquí hay un problema solucionado. No, no. Simplemente ella reconoció un gato con doble vida. Claro, sí. Se sintió minimamente afectada. Póngale. Pero digo, no sé si hay que solucionarlo. Pero más allá de todo eso, la no tan santa de Santa Rosa la Pampa nos trae a lo mejor una solución. Una solución. Una solución. Igualmente dice, hablar de derechos respecto al conflicto, ¿no? A lo mejor la pone en su lugar y dice, disculpa Salma, pero está muy claro que nosotros no somos dueños de ningún gato y que los gatos son nuestros dueños. Sí, sí, sí. Entonces si ese gato le da como para tener dos, ¿no? O tres. Póngale. O un garem, es muy su pedo. Bueno, resulta que no es el único cuyo gato tiene una familia paralela. Ajá. Parece ser bastante común esto de los gatos un tanto promiscuos, digamos, o flexibles en cuanto a la fidelidad familiar. Hace unos días leí una historia similar en una página que asesora legalmente a sus seguidores sobre situaciones que ocurren cotidianamente. Veo chingaderas, mamá, está muy bien esto, no tan santa. Son soluciones a conflictos. Sé que sé. No sé, el árbol le creció a través de la medianera y le está tomando la sombra que da en su jardín y que le provoca que no pueda sentarse a tomar la limonada bajo el sol. Usted puede activar y cortar ese árbol. Ajá, o no. Lo tiene que cortar el vecino. Sí. Si el vecino se rehúsa, usted está en su derecho de prenderle fuego al árbol. Ajá. Si el gato tiene clases de tab. Póngale. Usted puede utilizar acciones legales para que la jurisprudencia le active sus zapatitos con chapitas y se los lleven. Sí que sí. No sé. Entonces todas esas cosas en una página donde debe haber mucho abogado, mucho escribano, mucho pedo de eso. Y entonces alguien se ve que llegó con... Ajá. ¿De quién es el gato? Sí. Mi gato responde. ¿Quién tiene que pagar el servicio veterinario, por ejemplo, del gato? Claro. Si el gato tiene dos familias. Y depende donde le dé... Claro. El gato elige. Hay que castrarlo. Claro. Hay que castrarlo. ¿Qué gato elige? Nada. El gato hay que... No. Hay que activar a la gata igual al gato. El gato se siente mal y va a ir a uno a decir... Ay, me entiendo en la chingada, güey. Sí, sí, claro. Bueno, al que le hable el gato a ese tiene que ir a la veterinaria. Claro, güey. Claro, la veterinaria. Bueno, la cuestión es que en esta página, que asesora legalmente a sus seguidores sobre situaciones que ocurren cotidianamente, sucede que una familia debía mudarse y descubre que su felino tenía otro hogar. Ajá. Con otro nombre, por supuesto, a unas pocas cuadras de ahí. O sea, el caso de Salma. ¿Y cómo hacer para llevárselo? Sí. Bueno, el dilema que surge entonces es ¿quién se queda con el gato? Ajá. Bueno, los expertos en la materia respondieron que estos animales no tienen título de propiedad. No son de Naiden, dijo un abogado experto en toda la situación. Y lo dejaron solo. No, y que este es un caso de aparente biparentalidad. Ajá. Bien. Sí. Sob, donde se podría incluso negociar un régimen de visitas de la mascota porque el gato tiene, ya el derecho adquirido, de visitar a ambos. Ajá. Es un derecho del gato. Claro, claro, claro. O sea, no vulneremos los derechos de los gatos, por favor. Eso está claro. Totalmente. Todo eso me hizo pensar... Pero un régimen de visitas que debería... Y no, el que se muda... Debería decidir el gato. Y yo creo que en última instancia decide el gato. Sí. Y uno, por ejemplo, se muda. No, el lunes me queda mal aquí. No, 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 pero aparte. Sí. Y lo puedo cambiar. Lo puede cambiar. El gato lo cambia, pero... Cuando quiera. Pero no estamos ante esa situación. Estamos ante una situación de alguien que se mudó. Entonces, por ejemplo, se mudó de Santa Rosa la Pampa a Chivilcoy. Ah, y tiene que ir a buscar el gato para verlo. Claro, entonces el régimen de visitas es ir a buscarlo a Santa Rosa la Pampa. Ya está. Desde Chivilcoy. Y la otra familia dice, disculpe, pero Benito no está. Claro. Benito se fue. Porque ya tiene otra familia. Sí, porque ya tiene otra. Lógicamente, el gato va duplicando también. Totalmente. Se pone la patita en la cintura y dice, no, si te voy a estar esperando que llegues de Chivilcoy. O sea, mamadas, son mamadas. No, no. Entonces ya tenemos al gato con triple familia. Ajá. Suba ese cuestionamiento a esa página que dice usted, la nota en Santa Rosa la Pampa. ¿Cómo se soluciona este pedo? Bueno, si se mudan y se lo llevan sin avisar. Sería secuestro. Porque el gato tiene otra vida. Totalmente, claro. Entonces la familia, la otra, dice, ¿qué habrá pasado con el gatito? Sí. Desde que se mudaron los Jiménez, no lo vimos más. Qué casualidad. Qué casualidad. Hay que ir a Chivilcoy, dice el más agarrido de la otra familia. Bueno, se podría exigir cuota alimentaria si solo almuerza o cena en un lugar y va a dormir a otro. Interesante. O si en uno de los hogares lo consienten con atún y pollo y en otro le dan unas pinches croquetas baratas. Póngale. Y el gato dice, la verdad, que aquí no se come como hay ya. No se preocupe, el gato elige. El gato es mucho más inteligente que todos nosotros. Escúcheme, el gato es otro pedo. El gato aquí. Relájense. No hay una página que escriba un gato donde diga déjense de mamada. Yo creo, bueno, en fin, creo que los dejo con más dudas que respuestas. Sin duda. Pero está buenísimo eso. La vida se trata de acumular dudas. Cuando uno cree que ya lo sabe todo, ya es tiempo de mirarse al espejo y decirse a sí mismo, qué mamón eres, pendejo. Así que, en fin, creo que les dejo con más dudas que respuestas. En todo caso, Salma lo tendrá que consultar con su abogado. El abogado de Salma, desde luego. Se les quiere, la resistencia existe, la anotan santa desde Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso arroba canaltrans.com En caso arroba canaltrans.com Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Córdoba, Argentina, desde Anizacate, llega la Inge Luli, 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 Luli. ¿Cómo está, Inge? Ay, con todos sus animalitos de granja. Es verdad. Su granja de aves, en realidad. Bueno, hablando de pollitos, patitos, pues resultaron ser gansos. Gansos. ¿Y qué cualidades tiene un ganso sobre un pato? No, un chingo, infinitas, infinitas. Mire, yo le voy a contar un dato, inclusive. Muchas de las tropas romanas, en sus incursiones imperiales a diferentes partes de Europa, llevaban gansos. Llevaban gansos, sobre todo en los campamentos, porque el ganso parece ser un animalito muy sensible al intruso y hace mucho desmadre. O sea, viene a ser un perro con plumas en cuanto al cuidado del perímetro. Entonces les hace un como un... Y se pone como bien pinche loco a la verga. Bien, bien, bien. Y entonces ayuda como... Recordemos que Luli está sola en la montaña. Sola en medio de la nada misma. Un conexión interno. El vecino más cercano a 500 kilómetros. Está perfecto. Y todo el pedo. Y entonces, el ganso es una economiquísima... Bueno, economiquísima, lógicamente hay que darle al mento. Digo, no es para tener un apartamento en el centro de Coyoacán, porque además es sucio. Pero bueno, ahí no necesita. Pero no, ahí no necesita. Y es una red... O quizá lo necesite más, pero... Pero el ganso... Pero no da... Un grupete mínimo, dos gansos aquí en este caso... Estamos bien. Son una red de alarma fabulosa. Natural. Económica. Que no hay que pagar mensualmente ni quincenalmente. Y económica de audas. Bueno, la cuestión es que además tiene una pareja. Y dije, Luli, Luli, Luli. Entonces va a tener gansitos. Sí, tiene una gansita y un gansito. ¡Qué padre! Sí, que sí. Sí, yo... No le invité al pirata porque se los chinga. No, me los chinga. Los gansitos son mi tentación absoluta. Sí, sí. Sí, sí, me chingo el gansito. ¿Y por qué no la gansita? Escúcheme. No, el pedo es que yo no le manejo... Usted como... Pero usted, claro, no sé si tampoco lo maneja esto. Ingeniera agrónoma le maneja las cosas de campo, pero no de reproducción animal. A lo que voy, que yo no sé si teniendo una pareja de gansos, en 10 días no tiene 150 gansos. No le manejo, no, ese pedo. Claro, claro. Hay que tener mucho cuidado. No se preocupe. Yo siempre me acuerdo de Caroline, que me decía, yo tengo un par de gallinas y ya no sé qué hacer con los huevos. O sea, uno tiene la fantasía de decir, pero güey, haz flan, haz esto. No, güey. No, ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Cuando te digo que no sé, es que me salen los huevos por las orejas. Entonces, no sé, los gansitos, a lo mejor en 15 días tiene 120 gansos. Pero bueno, un gansito y una gansita. Y tres pollitas. Ah, mire. Sí, pollita es penecito en España, recordemos. Bueno, y tengo tres pollitas. Futuras gallinas ponedoras. Ah, bien. Ponedoras, supuestamente. Ponedoras es justamente lo que decíamos, que ponen huevos. Tres, ¿sabes qué? Va a tener más huevos que... Luli, no la quiero tratar de hippie. Yo he visto su tarea arquitectónica, inclusive. Impecable. Totalmente impecable. Pero usted a las gallinas ponedoras, las tiene así... No me la imagino haciendo un gallinero. O sea... No, me la imagino diciéndole a algún vecino, ay, necesitaría hacer un gallinero. Pero si hizo las ventanas, eso ella. Bueno, pero eso es entretenido. Hacer un gallinero no es entretenido, es aburrido. Luli me identifica un chingo porque se aburre rápidamente de una tarea como ponerse a hacer un gallinero. Entonces lo que puede hacer es decir, no sé, ir al pueblo más cercano, 100 kilómetros de donde está ella, y decir, ay, necesitaría ser un gallinero. Vio que la gente de campo es muy... Pero cuando necesita, no se diga más, el fin de semana estamos todos ahí y va todo el vecindario y le hace un gallinero a Luli. Digo esto porque me parece que inocentemente esta chica, nacida en la ciudad, tiene a las ponedoras por ahí. No va a tardar en aparecer el zorro. Ah, no manches, güey. Y no el de la seta del zorro, ¿no? No, no, no. Sino el que se chinga las gallinas. Ah, para eso están los gallineros. Y los gallineros están en parte. Y sí, de eso, del tracuache, de... Bueno, y de la gente, de los vecinos también, que se chingan las gallinas. A huevo. Luli, hay que estar trucha con todo esto. Bueno, la cuestión es que si crecen más rápido, me dicen los gansos, las gallinas cagan moderado. De moderado a leve, pero porque estoy en la intemperie, entonces... Claro, pero el ganso no. No, el ganso. Los gansitos cagan mucho. Claro, claro. Pero cagan... Por eso le decía, un apartamento en Coyoacán no recomendamos el ganso. El ganso es caga, 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 caga. Es un pato. Normalmente tiene todo el campo para cagar. Es un gran pato el ganso. Es un gran pato, tamaño ganso. Pero bueno, usted tiene el campo también. Sí, no, menos mal. No los tenga adentro. No, 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 no. No adentro, no, 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 no. A veces vienen a todas. Las que toman mate conmigo son las gallinas. Ah, mire. A veces se los cuento más adelante. Crecen muy rápido. Creo que les estoy dando demasiada comida. ¿Cómo es que el Caifán tenía gansitos en el interior de su casa? Bueno, fue por eso que se tuvo que mudar. Los tenía en el patio de su casa. Imagínate tú, Luli, un patio trasero de unos... Póngale. Tres por tres metros, no sé. Con unos gansitos ahí. Claro, todo de baldosas y cemento y no sé qué. Unas macetas y los gansos. O sea, no sé. Hay que limpiar eso. En un día ya no se veía de qué era el piso. Claro. Se pensaba que era de guano, de caca, de mierda, de ganso. Bueno, yo los tuve bien pequeños en una caja con una lámpara que les daba calor. De día eran relativamente libres ya que se me escapaban por el rombo del alambrado, del tejido del alambre y los corría por la calle. Calle de tierra, lógicamente, que no pasa un carro desde la década del 40 cuando fue alguien, un agrimensor, a medir todos los terrenos. Bueno, entonces no hay tránsito, pero yo ahí corriendo en pijama y despeinada a los gansos por la calle. Hasta que, por suerte, no pasaron más porque van creciendo. Van creciendo y un día quisieron pasar por el alambrado y quedaron ahí. Entonces ya no fueron tan libres, pero son libres dentro del terreno. Fueron creciendo, no hizo más frío, cambió la estación climática, empezaron a dormir afuera. Bien, claro. Una noche fresca, los quise entrar, le puse en una caja, pero después de un rato los solté al fresco porque cagaban demasiado. Realmente no para que sean libres ni la chingada. Ustedes saben que yo soy muy defensora de los animales porque hay un momento donde te rebasa la mierda y tienes que soltarlos. Las gallinas sí pueden dormir adentro. Les tengo permitido eso a las gallinas. Las gallinas cuando llegan a la noche miran a los gansos como de reojo, como miran las gallinas. Totalmente. Nosotras nos vamos para adentro porque somos un poco más limpias que ustedes. Típico de gallina. Usted es típico de gallina. Usted escucha simple cacareo, pero en realidad están comunicando un chingo. Sí que sé. Y entonces, comadre, vamos para adentro. Y se van las dos para adentro y el ganso y la gansita quedan afuera como diciendo, mi hija, cagamos mucho, por eso no nos dejan entrar a su puta madre. Bueno, me han dicho que los gansos son malos. Pero malos, así, malos. Sí, lo que les decíamos, guardianes. Claro, son guardianes. Pero como pueden ver en las fotos, las juntas son muy buenitos. Bueno, con usted, lógicamente. Los gansos que llegaban los romanos también eran buenos con los romanos. Sí, sí. Pero ni bien le aparecía un bárbaro. Póngale. Ah, no, como se ponían. Usted, fíjese, si usted los ve gritar mucho es que hay algún bárbaro dando vuelta por el barrio. Les gusta nadar. Bueno, hay que hacer un lago artificial. Tenemos ya, tenemos lago natural. No, no sé, estoy bien. Bueno, está inventando. Bueno, ya no pueden entrar más. Ya no los dejo entrar más. Ya está, ya está. Sí, sí, sí. Porque les puse una piletita que ya les quedó chica. Ah, miren. Todo les queda chico a estos gansos. Sí, están creciendo mucho. No hay que comprar más hectáreas de terreno, hay que hacer algo. Están creciendo mucho. Que no sobrepasen el tamaño de la casa, Alicia. No, Alicia, por favor. Porque ahí se puede complicar un chingo. Alicia, si en algún momento pasan el tamaño de la casa, estamos en problemas. Y basta, esos hongos, basta. La ensalada de hongos, basta, basta. Hay que suspenderla. Bueno, lógicamente todos los animales se han comido mi huerta. Frustrada totalmente entre querer matar animales porque se come la huerta o sacrificar la huerta por los animales. No, hay que dividir. Estoy en una identidad. Lógicamente va a haber que alambrar. Sí, hay que ser. Yo estoy a favor de desalambrar, pero va a haber que alambrar. Sí, sí, sí. Huerta por un lado, animales por el otro. Sí, aparte, ahora en el hemisferio sur viene el verano y vienen los bichos, vienen las alimañas, los animalitos, que si no me lo come el ganso, me lo come la langosta. Así que, bueno, pero son tan lindos que no me importa. No. Soy capaz de sacrificar completamente la huerta y dedicarme a la cría de gansos. Sí que sí. Bueno, y me mantienen el pasto corto, esto es muy bueno. Ah, qué bien, eso sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 todo eso es mucho, muy importante. Qué loco, pero ¿qué come el ganso? ¿Por qué el ganso le tiene el pasto corto? Evidentemente se come el pasto. Pero qué pedo, ¿no? ¿Por qué? Porque no, debe ser de que caminan y le caminan todo el tiempo. Porque el ganso que come. A mí me parece que el pasto no come el ganso. Usted no tendrá una oveja, ¿usted sabe de animales? ¿A usted no le habrá crecido un borrego? Escúcheme, Luli, me parece que estamos... ¿Y Luli va a decir una oveja? No mames. El pasto le queda bien, chingón. Rebelión en la granja. Hay muchos lugares donde tienen ovejas para mantenerla. Nada más que para mantenerla. Le puede quitar toda la lanita. Sí. Usted tiene para tejer durante el invierno. Pero él hace dormir adentro de la oveja. También, claro. Tampoco va a dejar la oveja al intemperio sin lanita. Tenemos que hacer un entablo. Hay que... No sé. Luli. Mucho por hacer. Hay mucho por hacer ahí. La verdad que venimos medio lento. No, venimos bien. Lo único que hicimos es alambre y poner dos gansos. Luli. Me hizo toda la casa. Qué hermosa que es. Bueno, desde la granja de Luli, Luli, Luli. Ni sacaste Córdoba, Argentina. Les mando un fuerte abrazo a Susana Distancia. Posata, con las gallinas tomamos mate. A esa granja. A la verga los Posata. Sí que sí. Sí, yo esperaría un poco más que esté un poco más habitable todo el pedo. Por ahora, por la narración que hizo, me parece un lugar un tanto salvaje. Gansos gigantescos. Y la ensalada de hongos, ¿no? Sí que sí. Perfecto. Yo voy con mi galera, Luli. Totalmente. Y ahí ya prometemos filmaciones interesantes sobre gansos salvajes y gigantescos. Un abrazo para el gansos salvaje. Cancún, Quintana Roo. Perros que son ovejas. Perfecto. Ensaladas de hongos. Me encanta. Y huertas que no son por la invasión animal. Un beso enorme para el Inge Luli, Luli, Luli. De Anisacate, Córdoba, Argentina. ¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? No se preocupe más. Usted pertenece a ese selecto grupo de... Putos, no me leen. Pero pare de sufrir. Un sinfín de opciones están frente a usted. Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal. En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia. Desde los Estados Unidos de Norteamérica con barras y estrellas llega el chaneque de Chicago. ¿Cómo está, chaneque? Bien, muy bien, porque es mi cumpleaños. Me vale mucha riata todo lo que está pasando. Elecciones tres... No, en realidad sí. No, güey. Mi destino está atado a las mástiles de esta nave. Pero el chaneque de Chicago, Illinois, con su México en el corazón. Dice, muda, amigo, capitán, ¿cómo están? Solo quiero que me feliciten por mi cumpleaños, que es exactamente el día de hoy. Felicidades, güey. Martes 3 de noviembre. Qué chido, qué chido. No es más relevante que si... No va a faltar pastel. El pinche... El peor que se lo tenga que hacer usted, pero... Sí, pero pastel no debería faltar. No debería faltar. Si hay algo que no debería faltar es pastel. Pero bueno, uno vio esto de en casa de ver el cuchillo de palo. Justamente hoy no me levanté con una de hacer pastel. Pero nosotros queremos pastel. Bueno, cumplo mis 34 inviernos. De antemano, gracias por la compañía todos los días. Son unos chingones. El chingón es usted, chaneque, que nos acompañó en esa madrugada cerrada a partir de Chicago. Y nosotros los saludamos con la manito. Y nosotros le dijimos, chaneque, regresaremos. Y un abrazo grande. Sí que sí. Y aquí estamos regresando para abrazarlo. Un abrazo grande para el querido chaneque. Qué chido, güey. Muchas felicidades. Ahí en Chicago, al pendiente, porque diciéndole a todo el mundo, hoy es mi cumpleaños. Y todos los gringos lo miran como diciendo, pero son las elecciones. No, pero bueno, pero es el cumpleaños. Sí, pero a mí Trump, pinche Trump. No, no, pero es el cumpleaños. Pero Joe Biden, que... No, no, pero es el cumpleaños. Feliz cumpleaños para el querido chaneque ahí en Chicago United. Feliz cumpleaños, güey. Sí, señoras y señores, ha sido también el día de hiero, andi y el cumpleaños de la Tari Genial. Tari, hermosa. Y anda por ahí la Tari Genial. Le enviamos un beso grande, feliz cumpleaños y vino Tari Genio. El bisiniestro cumpleaños. Sí, bisiniestro. Felicidades. En bicicleta. Totalmente un abrazo grande para el bisiniestro. Sí, él ha bebido bastante. Ha bebido, ha celebrado. Supongo ha celebrado, ¿no? Continúa celebrando. Sí, seguramente. Un abrazo grande para quien ha cumplido años, que también es el compa Ivanchu. Ivanchu. Ay, Ivanchu, a Guadalajara, Jalisco, México. Vaya este abrazo. Un abrazo enorme. Para Angélica La Choquita. Angélica La Choquita. En síntesis... Un chingo de cumpleaños, güey. Tendríamos que haber nombrado los que no cumplen años el día de hoy. La que no cumple años el día de hoy es la pitufa enfermera de Santa Cruz de Tenerife, España. ¿Cómo está, pitufa enfermera? Bien, muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? Yo voy por mi tercera prueba PCR y puedo decirles que es muy molesta. Pero dolor, dolor no. Molesta. Dolor no. Chavalitos, dolor es esto. Ay, no se toma de las nalgas. Escúcheme, pitufa enfermera. Usted siendo enfermera, me parece que el umbral de dolor de las enfermeras son así como Terminator. Aparte, usted misma se hace la PCR así, y se coloca así el hisopado y todo el pedo. Molesto, muy molesto. Sí, molesto. Sí, es muy molesto. Es muy molesto. Hay quienes lo han, los cruzaremos por aquí en los mensajes, porque hubo un chingo de mensajes respecto a esto. Ah, mire. Se han hecho la prueba, dicen el hisopado, como que es muy largo, lógicamente, lo vemos en las imágenes, y como que casi te acaricia la bola del ojo, ¿no? Pero bueno, por debajo. Bueno, ¿alguna vez han tenido un estornudo que se retiene, que quieres sacar y no puedes? Esa es la sensación. Es la más horrible del mundo. Pero bueno, no, es incómodo. Dolor no es dolor. Es como si tuvieras una bolita muy adentro y dices, sácamela, sácamela, sácamela. No me quiero subir a mil millones de trenes y no, pitufa, enfermera. Claro. A ver, aquí como en toda ciudadanía, ley de extranjería para la reina Sofía, entendamos que hay derechos y obligaciones. Pues claro. Son muy flexibles, tantos unas como las otras, pero si usted estuvo ausente, confesándolo, es regresado luego de tanto tiempo, usted no puede venir a subirse a todos los trenes del mama. Ha perdido, entre comillas, cierto derecho. Claro, claro. Pero no se preocupe, porque igual como lo recupera rápidamente. No, y querría opinar de todo, pero bueno, pero que estoy de enfermera en casa porque el extraño está con tos. Está con mocos, con sudoración. Como, pero no va, pero totalmente. No, pero mire que esa zona de España, prácticamente las zonas de las islas son las como las que están bien chingonas. Recibieron turismo, todo el pedo, siguen recibiendo, pero así como que son las comunidades. Están más tranquilas. Sí, más comparado con Madrid, con la comunidad. Bueno, la cuestión es que está con malestar. Probablemente sea un vulgar catarro. Y ya, ¿no? No le diga vulgar al extraño, bastante con que es extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos pendientes para que se haga el PCR y aquí con, bueno, en otro momento escribiré para contarles y que nos escriba el extraño. Claro, también. Para ver si molesto o dolor. Pero no me puedo ir sin decir que estoy de acuerdo con la muda y no necesito ningún estudio científico que lo avale. Las parejas que llevan mucho tiempo juntas no deben casarse jamás. Jamás. Porque se divorcian. Es automático. Ya lo dije y me voy. A la semana de casados ya valiendo. A la vez, valiendo madre. Sí, mismo la ceremonia, la producción de la ceremonia de casamiento, empiezan las desavenencias, las discusiones, los pesos. Así que, bueno, yo ya lo dije, ya me voy. Apoyo el barrio Terrespalda, muda en Santa Cruz de Tenerife, España. Abríguense, cúbranse, que continuamos en esta montaña rusa de emociones y de salubridad. Un abrazo, un beso, dice la Pito Farmer de Santa Cruz de Tenerife, España. Señoras y señores, llega el Cara de Bolsa de San Luis Argentina. ¿Cómo está el Cara de Bolsa? Que nos da tanta alegría. Y no, no, que nos da tanta alegría es el Campanita llegando. Sí. Totalmente, Cara de Bolsa. Ajá. Se queda con Cara de Bolsa. Se queda con Campanita. Y Campanita se queda con Cara de Bolsa. Le podríamos colocar una bolsita en la cara a Campanita. Yo creo que va a ser necesario. Totalmente, va a ser necesario, va a ser lo mejor. Se quedan aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. ¡Por qué güey estamos todos! Y brindamos por el Ivanchu, por el Biciniestro, por la Tani Genial, por el Dragón Senpai, por el Guzo MX, por el Che Cho Has, por la Puma de Ortonville, por el Inge de la Fontana, por Abel Lunático, por el J. Paulus, por Jack de Silicon Valley, por Marco de New York, por Claude New York, por el Diego E.M. Whisky, Whisky women, were. Whisky, Whisky women, were. Y así nos despedimos por Izquierda, por la I.M. Adios, banda. A su mercado, por el libreampo. Se escuchen a través de la red de launas terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, sí, güey. Pero antes, señor 라� joka, dígame, ¿cómo ve la Tierra? La veo vanguardista. Ah, vanguardista. Moderna. Programada, programadísima Sí, como una base de datos Gigantesca Artificial y confundida Se confundió Puede fallar, puede ser la inteligencia Artifimensa o algo así Bueno, neta que Hasta que se ajusten bien Al pedo, vamos a tener mucho de esto Esta vez las víctimas De la inteligencia o intelimensa Artificial, fueron los fans del Fútbol Fanáticos escoceses Puntualmente, es que los seguidores del equipo de fútbol Escocet y Bernice Vieron como se les Fastidiaba el partido Por culpa precisamente de una inteligencia Artificial, con fallos Amigos, no se trata aquí De que había que revisar un Gol y no, fue No, no, fue en la transmisión El club anunció haciéndose el más Verga, como diciendo, mire con la pandemia Y todo el pedo, cuidamos La televisación va a cuidar A todo el recurso humano Sí, y bueno, hace unas semanas Anunció que a partir de ahora Prescindirán de los operadores de cámaras Humanos para retransmitir los partidos De fútbol Y en su lugar utilizarán cámaras Autónomas, controladas Gracias a la inteligencia artificial Alto pedorraje Fos artificiales Toda la cosa O sea, bueno, ¿qué pasó? Sí A la hora de elegir la terna arbitral Ajá Un juez de línea calvo Cabrón O sea, son pendejos O se la mandan a hacer Güeyes Cuestión que el calvito Aparecía corriendo Y entonces la cámara iba al calvo Iban todas las cámaras al calvo Está programada para que sea el balón No mames Como inteligencia artificial leyó No, así no se hace Y hoy el calvo leyó balón Sí Dijo, el balón está ahí El balón está muy cerca de la línea No mames Y moviéndose de aquí para allá Sí que sé Se pasó 90 minutos siguiendo al calvo No, no, güey Los chistoretes no se hicieron esperar Algunos pedían mocharse para comprar una peluca al juez Otros decían, pónganle un sombrero Sí, pues claro O no elijan al calvo hasta que ajusten la inteligencia artificial Uno con tres bloques No, así no se puede, güey La verdad que no se puede Así El Air United y el Iberness finalizaron empatados Creo Claro, porque nadie supo De hecho, nadie pudo ver el partido, güey De hecho, a lo último ya le querían patear la cabeza No, además era sin público por lo del coronavirus Claro, claro Entonces la única forma era como que los testigos eran los que estaban ahí en la televisión Chale, chale Si salieron los jugadores, se pusieron de acuerdo y dicen Esto terminó 6 a 0, puede ser Pues claro No sabemos, la cámara siguió al calvo todo Gracias a Pepina Vanessa de la Bondojita que nos acercó a esta información Que no tiene desperdicio y que muestra que la inteligencia artificial Puede fallar Todavía puede fallar y hay que ajustarla porque no hay que hacer cosas Hay que enseñarle bien Si usted la enseña mal es lo mismo que Claro Si usted pausa un balón es cualquier cosa redonda, más o menos lisa Y ya está Lisa is your birdie, happy birdie lisa, ¿no? Entonces le aparece un balón y así En fin Ay, 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 ay Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea Póngale por caso Chaneke Grande chanete Quedamos y que bueno, no más que agregar Esto ha sido como siempre Un verdadero plazar Esto fue En caso de que el mundo se desintegre Un verdadero plazo Un verdadero plazo Un verdadero plazo Un verdadero plazo